Lo prometido es de hoy. Yo les dije, muchachas, es que les dije, ustedes tranquilas y yo nerviosas. Vean nada más, les dije, se iban a dar un buen taco de ojo. Tengo a Esmeralda y tengo a Viridiana. ¿Cómo están? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú, Carlita? Muy bien, muy contenta de tenerlas aquí. Contenta de estar aquí. Oye, por primera, bueno, no por primera vez, pero sí como ya ahorita que nos va a tocar solas a cada una. Se siente hermoso sentir esa adrenalina y tenerte tan cerca. Hasta yo la estoy sintiendo, nada más de recordar de mis inicios y que el chícharo, ¿qué les dije? Pongan atención al chícharo y es lo primero que yo así como que... Aparte que el productor nos habla muchísimo. Escucha todo. Chicas, ¿cómo se sienten en este certamen, señorita, de show 2015? Pues es una experiencia nueva, es padrísimo poder estar aquí, salir a tele, o sea, es una adrenalina increíble, algo inexplicable. ¿Sí? También, fíjate, Carla, muy contenta, digo, de estar aquí, sobre todo. Aparte está padre porque conoces muchísimas personas. Mi compañera Viridiana aquí que nos ha tocado convivir muchísimo. Sí. Pues está padre. Ya somos hermanas. Y hermanas. Ya, ya las vi a ustedes dos muy acopladas. Sí. Y como todo, pues... Pero son doce chicas, ¿verdad? Para este concurso. Son doce. ¿Y cómo se la llevan con las demás? Muchas. Muy bien, pero todos los retos o cosas así siempre nos ha tocado juntas y es así como que ya somos las superhermanas, ¿no? Y quién se va a animar, quién va a ser la primera que se va a quedar en estas luchonas a presentar la siguiente competencia. Lo voy a hacer yo, Carlita, por primera vez voy a presentar el reto y vamos con un bloque que es de puras mujeres, así que nos toca. ¡Más tacó de ojo! ¡Más tacó de ojo! Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a las luchonas con invitadas guapas.